Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, estamos en un nuevo vídeo de un unboxing precisamente como ustedes ven en el título chicos vamos a hacer un nuevo unboxing como están viendo de fondo de la Xbox Series S porque creo que es de momento la consola más accesible para todo público por un precio de 300 dólares, aquí en Colombia más o menos un millón y medio de pesos entonces chicos vamos a ver el unboxing, les voy a enseñar que viene dentro de la caja, como viene hay diferentes packs, yo adquirí un pack aquí, ya les voy a decir dónde para aquellos que lo quieran adquirir acá, sin embargo en la descripción les dejaré diferentes enlaces por si no eres de otro país, lo puedas adquirir sin ningún inconveniente de momento hay disponibilidad de esta consola, creo que no hay ningún inconveniente para adquirirla en ningún sitio del mundo digamos que aquí en Latinoamérica es fácil conseguirla, así que chicos vamos a ver el unboxing pero antes de ir con el unboxing quería decirle a mi público que el día a partir de mañana ya van a volver los directos chicos, voy a estar en directo lo que es lunes, miércoles y viernes voy a estar en directo en Facebook vamos a tratar de estar todos los días transmitiendo sea GTA, ya que tenemos la consola transmitiendo Apex, transmitiendo Warzone, etcétera, pasándolo bien en Facebook cuando digamos cositas importantes como es por ejemplo en Fortnite cuando tengamos lanzamiento de temporadas, lanzamientos de... por ejemplo mañana tenemos un DLC de GTA lo vamos a hacer en YouTube, vale, para que ustedes lo compartan, ok entonces chicos, mañana tenemos lanzamiento de GTA, así que estén muy atentos y mañana voy a estar en directo, listo entonces chicos, no siendo más, los dejo con el unboxing y luego vamos a ver las características que tiene esta consola, ok ¡Gracias! 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 Bueno chicos, como pueden apreciar es una consola Xbox Fortnite por Rocket League vale, tenemos que retirar unos sellos que vienen aquí en la parte superior, en la parte de abajo obviamente inevitablemente pues dañar la caja, ¿no? chicos esto es como una especie de forrito que traemos, esta sería como la caja porque la parte de afuera es como la promoción de lo que viene por dentro, vale, que sería como un código que viene de Fortnite para redimir una skin y un código de Rocket League para redimir algunas cosillas, como ven estas tirillas son las que hay que retirar y desafortunadamente se nos daña la caja, pero bueno, digamos que eso es algún déficit que puede llegar a tener el tema del empacado, bueno, como ven tenemos la consola, al abrirla chicos, solamente retirar estos sellos lo que vamos a encontrar es que es una consola, creo que la mitad de tamaño de lo que era la Xbox One S entonces aquí pasamos al proceso de sacado, como ven viene la consola muy bien empacada obviamente viene con una especie como de protector que siempre traen ya las consolas de Xbox por su parte y como un cosito como para apretar la consola, ¿no? digamos que obviamente no soy muy técnico para hablar este tipo de cosas pero pues viene con lo que vemos en pantalla, ¿no? tenemos aquí como un indicativo donde nos explica el tema de las pilas, las baterías y en esta caja pequeña tenemos como el manual del usuario, tenemos el cable HMI, ok el cual pues ustedes pueden ver que está totalmente nuevo tenemos obviamente el cable de poder, que este cable obviamente cambia un poco si compran la consola pues para diferentes países, etc. ustedes saben que hay diferentes convertidores, unos para Estados Unidos, otros para Europa inclusive Latinoamérica, bueno, eso no tiene ningún tipo de pierde y tenemos nuestro control que también viene con algunas especificaciones que ya las vamos a ver mucho más adelante todo viene totalmente empacado, la caja no tiene nada diferente a lo que ustedes están viendo viene obviamente esto bien pegado y bien empacado, ¿no? sellamos la caja y lo único que tenemos que hacer es guardar nuestra caja para un posible trasteo bueno chicos, esto es lo que tenemos, ¿vale? tenemos la consola, el control, los dos cables y obviamente este como instructivo para conectar de los cables vamos a pasar porque creo que cualquiera sabe que es un cable de HMI y un cable de poder este también está indicativo y nos vamos a centrar sencillamente en lo que es la consola bueno, principalmente vamos a ver el control el control viene en una bolsita que ya estas bolsitas creo que todo el mundo lo conoce es un control un poco diferente en cuanto a las flechas, ¿vale? chicos, a la ruleta de las flechas tiene un botón en el centro que ya no tiene en el Xbox One que es como para capturar y compartir tus clips, ¿vale? y tiene una ergonomía en la parte de atrás que es mucho mejor es más antideslizante, es diferente, los gatillos son un poco más diferentes en cuanto al control del Xbox One me parece un poquito más ergonómico este control me parece más guapo, me parece más interesante y siempre el control, chicos, como les he dicho el control del Xbox me ha parecido más ergonómico que el control del PlayStation, ¿ok? y esa es una de las funciones que principalmente me lleva a adquirir una Xbox, ¿ok? bueno, y ya nos queda sencillamente ver lo principal, ¿ok? que sería el tema de la consola, ¿ok? lo que tenemos que hacer no es dañar este sello, chicos sencillamente lo que vamos a hacer es levantar la consola y retirarlo hacia un lado y abrimos la consola como si fuera prácticamente un obsequio o un regalo, ¿vale? tenemos dos cintillas en las partes laterales y tenemos una en el medio para que no hallemos el protector porque ese nos puede servir, como les digo para una mudanza, para algo, para que podamos guardar la consola en el mejor estado posible, ¿ok? como la consola es muy atractiva la comparan mucho con un parlante, con un woofer, con este estilo como ven, quiero que vean el monitor el monitor es pequeño, es de 24 pulgadas pero la consola es mucho más pequeña o sea, lo que estamos acostumbrados en cuanto a Xbox es mucho, mucho más pequeño bueno, chicos, tenemos la consola ya acá vamos a proceder a observar cómo viene viene con la parte de arriba su ventilador una parte de ventilación, tenemos un puerto USB y el lector de controles por este lado tenemos ventilación por este lado tenemos el puerto de internet dos puertos USB, el puerto HMI y este es el puerto que más adelante vamos a hablar que es para introducir unas tarjetas como se conocía la memory card en PlayStation tiene unas paticas para ponerla aquí en forma vertical ustedes lo pueden obtener en vertical o lo pueden poner en horizontal como ustedes les apetezca este prácticamente es lo que viene en la consola como viene en la consola ya les voy a hablar de rendimiento y del tema de los videojuegos bueno chicos, ¿qué tal la consola? me parece que es una consola genial como ven, es muy pequeña realmente no me tome el trabajo de medirla pero a puro ojo creo que mide 30 de alto de forma vertical como 5 o 6 centímetros de fondo y más o menos de ancho más o menos como unos 20 centímetros o sea, realmente es una consola muy pequeñita para lo que nos tenía acostumbrado vamos a ver algunas características muy rápidamente para que ustedes entiendan el rendimiento de nueva generación es la Xbox más pequeña de la historia Xbox Series S listo para la acción vienen optimizados algunos juegos no todos están ahorita optimizados para que vean a 120 FPS y gráficos épicos chicos que es lo que más se queja uno también en un computador tenemos obviamente el tema de que solo es digital esta consola solo es digital chicos dice, pásate a lo digital con la Xbox Series S y crea una biblioteca de juegos digitales tus juegos, partidas bordadas y copias de seguridad están a salvo en la nube además disfruta de la capacidad de reservar y preinstalar los juegos disponibles próximamente para que puedas jugar a ellos en el momento de su lanzamiento vale chicos que significa esto que ya los CDs los juegos físicos están mandados a recoger o sea, creo que ya tu adquieres un juego en tu cuenta en tu Microsoft Store o en el Playstation Store y ya tu juego te va a estar para toda la vida vale y lo va a poder usar cualquier persona si inicia con tu cuenta, etc. creo que ya lo digital está por encima de lo físico así que es una consola que lo único, lo único déficit que tiene es el espacio es el espacio pero bueno vamos a pasar a ver eso más adelante velocidad redefinida Xbox Velocity Architecture impulsada por un SSD personalizado funciona junto con la innovadora de tecnología del sistema en un chip SOC para proporcionar un juego de hasta 120 FPS en nuestra consola más pequeña tiempos de carga más rápido, ultra rápido los juegos se cargan significativamente más rápido con el SSD personalizado en la Xbox Series S más juego, menos esperas esto es algo bastante interesante que tienen estas consolas que es algo que se llama el Quick Resume o reanudación rápida en el cual puede cambiar sin problemas entre varios títulos diferentes y reanudar instantáneamente de donde lo dejaste creo que si no estoy más se pueden dejar dos juegos abiertos y uno se queda en Standby y puedes jugar digamos por ejemplo Forza estás jugando Forza te aburriste de jugar Forza y lo quieres dejar donde lo dejaste y reanudarlo después y quieres ir a jugar no sé, Halo juegas Halo luego revuelves o por ejemplo no sé, tu mamá te dice hey Juan me haces un favor si haces un mandado dejas el juego pausado apagas la consola y el juego queda donde tú lo retomas digamos en dos horas eso es algo bastante óptimo ok bueno chicos aquí es donde está el problema de la consola ok tiene 512 GB los juegos ahora son muy pesados si por ejemplo yo instale Warzone yo instale Fortnite yo instale Apex instale otros otros dos juegos ya me quedaron más o menos 20 GB entonces chicos nos ofrecen esto que es como almacenamiento de expansión de almacenamiento vale que son como estas tarjetas que son de 1 TB pero estas tarjetas son de Seagate vale, son bastante costosas más o menos oscilan entre que les diera yo como 200 dólares cada una inclusive casi lo mismo que cuesta la consola entonces chicos es bastante bastante interesante el tema del espacio así que eso lo tienen que analizar ok tenemos sonido espacial 3D Dolby Surround tenemos diferentes catálogos de videojuegos o sea este enlace se los dejo a ustedes en la descripción para que lean es un beneficio que nos da el Game Pass chicos el Game Pass es el beneficio que nos da Xbox donde tenemos un gran un gran margen de videojuegos que podemos apreciar en este tipo de console obviamente la Xbox Series EX está por encima está muy por encima pero conforme al precio entonces eso lo tienen que tener en cuenta entonces chicos como ven tenemos el nuevo control en donde dice que presume pulsa el botón compartir para inmortalizar tu conquista tiene mejor agarre los gatillos y botones superiores texturizados permiten evitar que se te desvale tiene obviamente el círculo completo que era lo que yo les hablaba acerca de las flechas listo entonces el pad direccional viene mucho mejor listo entonces abajo les dejo el link déjenme que piensan de esta consola como ven nos dice que está 120 pps todo lo que les ha hablado pero chicos les voy a dar mi opinión frente a esta consola ok para mí para mí y pueden venir a echarme tierra a molestarme los que son amantes de PlayStation pero para mí siempre Xbox ha estado un poquito por encima de PlayStation y este año creo que nos hemos dado cuenta en cuanto al tema de esta consola que es de un alto rendimiento y un precio muy accesible y obviamente ofrecen otra competitiva que es la Xbox Series X que está muy por encima para aquellos que tienen un poquito más de dinero vale de momento yo siempre me quedo con Xbox a mí me pueden venir bueno si me lo regalan lo va a recibir un PlayStation 5 pero si me pongo a comparar entre los dos los juegos prefiero rendimiento de esta Xbox pequeña a un precio muy accesible y obviamente para pillarla es realmente un precio muy 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 bajo o sea para lo que nos ofrece realmente no todos los juegos chicos están a 120 FPS creo que lo tengan en cuenta porque no están siendo optimizados todos aún pero lo que es Fortnite lo que es Warzone lo que es los Battle Royale algunos juegos que van a ser como por ejemplo GTA que va a sacar una nueva versión para estas consolas va a venir a 120 FPS y creo que los juegos nuevos que van a ir saliendo van a venir optimizados para este tipo de consolas pero de momento no todos están lo único déficit que yo le veo a esta consola es el tema del espacio pero si tienes un dinerito extra chicos le puedes pillar obviamente en la tarjeta de expansión y tienes una tera y media de espacio para instalar juegos si no de momento lo que te puedo decir es que instales los juegos que más usas y si por ejemplo va a salir un juego nuevo en el Link Bass bueno de momento es instalas uno que no quieres jugar mucho instalas otro y así vas viendo cómo manejas tu espacio bueno chicos les dejo la opinión y como les digo mañana voy a estar en directo en GTA en mi cuenta de Xbox transmitiendo el nuevo DLC en esta nueva consola listo para que obviamente veamos caña a esta consola y empecemos a probarla con los directicos entonces chicos ahí tienen el unboxing un poco acerca de la opinión de la consola tema de especificaciones características les dejo el link en la descripción les dejo el link de Amazon por si la quieren ir a pillar se los dejo en la parte de abajo y les quería dejar el enlace donde la pillé pero es que la página está caída chicos como pueden apreciar la página está caída entonces tan pronto lo tenga se los dejo ahí para aquellos que están en Colombia esto es para que otras personas que estén de pronto en otro país y la quieran pillar un punto de una vez está en enlace y la pillan y la quieren en Amazon listo pero si están en Colombia les dejaré el enlace en la descripción no siendo más me despido por acá un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 tu